Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual a la que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día se te embulló Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada, si te vas Abrázame, y no me digas a nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual a la que ayer Abrázame Si tú te vas, te me quedará en silencio Sí, 가� Abrázame, voy a ser El hombre de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras, si te vas, si tú te vas, serán contigo el tiempo y mi mente. Les pedimos de los profesionales de medicina en el parque. Si hay alguien que hay un desmbroso, nos va a necesitar también. Quizás, si hay alguien que hay un desmbroso, al que se puede alcanzar solo dos pasos de dos. ¡Gracias!